¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toco la batería, la guitarra y los teclados, la panderita. Yo, la batería. Ahorita toco la flauta. Yo toco la guitarra y el llambe. Estoy en la tónica porque me gusta tocar la batería. Toco el piano y mi música favorita es el rock. Rock, pop, jazz, blues y clásico. Y me gusta la música pop. Y me gusta el jazz. Porque la mayoría de las canciones que puedes oír en el radio cantan. Pero en el jazz no siempre cantan. Y nada más oír más los instrumentos y eso es lo que me gusta del jazz. La clásica. Este rock. Me gusta la música del jazz. Rock, blues un poco. Blues, jazz y el rock. México. Me gusta el blues, el jazz y el rock. Rock, blues un poco. Soy de Guadalajara y vine aquí a tónica porque me fascina la música. Ah, porque mi mamá se enteró del curso y como sabe que nos gusta mucho la música y escuchamos mucho, decidió traernos aquí para experimentar a ver si nos gustaba y experimentar con otros instrumentos como batería. Yo estoy en estos cursos gracias a que mi mamá me llevó a un concierto del conocidísimo grupo Troker. Entonces en el concierto nos dijeron de estos cursos de verano. Me encantó, me gustó mucho porque es muy entretenido y me encanta... Me encanta, bueno, me encanta descubrir nuevos instrumentos que no había tocado ni visto nunca. Me dejan tocar así al aire libre y hacemos como conciertos para los maestros. A mí, pues muy chido, me encantó. Porque todos cantan, bailan. Genial, me gustó mucho. Porque los maestros son muy buenos y sí muestran muy bien a tocar los instrumentos y los nombres de donde vienen. Y estamos aprendiendo algunas canciones para el jueves ir a tocar al teatro. Para mí es muy importante estar en este curso, estoy muy feliz de estar en este curso, la verdad. Me fascinó, me fascinó. Este, que he aprendido blues y jazz. Porque es mi padre y me gusta venir tanto a ir y hasta con improvisar que es el blues. He aprendido a tocar varios instrumentos como el piano, otros instrumentos no tan conocidos como la cabaza y un montón de cosas, ritmos. La música se puede formar desde con muy pocas notas. He aprendido a tocar muchos instrumentos también. Pues yo he aprendido cómo tocar más de piano y cantar y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Les diría que está muy padre y que es una experiencia muy padre. Que este curso está chidísimo y para los que les encanta la música que vinieran aquí. Este curso es muy nuevo porque el nuestro es muy chido, así que enseña la música está muy divertida. Pues les diría que está padrísimo, que es muy entretenido y que pues a mí me encantó. Que está muy bonito el taller y que venía para... que es una experiencia muy bonita. Diciéndoles que es muy bonito y que aquí hacen muchas cosas. Que es muy recomendable. Está muy, muy bien. La verdad yo les recomendaría a todos los que están viendo esto que para el año siguiente, para los próximos cursos de verano inscribieran a sus hijos. O ustedes díganles a sus papás que los inscriban. Que está muy padre y que el próximo año se metan porque así van a aprender mucha música. ¡Venga en el curso de jazz! ¡Esto de只有la, luego de los últimos seis اليos! ¡Venga en el curso de jazz! ¡105.1 ¡Rtober y en el curso! ¡Venga en el curso de jazz! ¡Venga en el curso de jazz, el que焼aca y le Solomonün por último año! ¡Nos vemos! ¡Venga en el curso de jazz! ¡Venga en el curso de jazz! ¡Venga la还是! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video.